Nosotros dentro de Bayer tenemos tres pilares estratégicos que tienen que ver con la sustentabilidad de una compañía a nivel mundial. Esos tres pilares son reducir el 30% de la huella de carbono al 2030, obviamente tenemos que reducir también como segundo pilar el 30% de las emisiones energéticas que estamos produciendo al 2030 y después una tercera premisa que es cómo nos relacionamos y cómo le mejoramos la vida a 100 millones de pequeños agricultores. En ese sentido, estas tres premisas son las que estuvimos charlando con la gobernadora y con Javier Durquiza para ver cómo podemos hacer este convenio de transferencia tecnológica para que los productores y los pequeños productores de la Argentina, de Santa Cruz, puedan tener una oportunidad para producir mejor, pero en forma más sustentable. En otra parte de la charla, lo que estuvimos hablando con la gobernadora es cómo podemos tener ese triángulo de valor que tiene que ver con lo económico, con lo social y con lo ambiental, que no podemos no ver estos tres puntos. Estos tres puntos tienen que ir siempre de la mano porque si no tenemos un sesgo hacia lo económico y esto no es sustentable. Entonces, dentro de ese triángulo de la sustentabilidad, este triple impacto tiene que ser lo más parejo posible. Vuelvo al tema, es económico, social y ambiental. Nosotros con Javier Durquiza ya tuvimos experiencias muy positivas en el caso de Bioenergía hace un tiempo atrás y ese mismo protocolo de la articulación público-privada es la que queremos hacer para transferir tecnológicamente conocimientos a los técnicos de la provincia de Santa Cruz y obviamente que sean ejecutados y hechos por los productores y los pequeños productores de Santa Cruz. Dicho esto, esas transferencias son las que van a darle más libertad o más independencia alimentaria a la provincia vía sus productores para que tengan un mayor valor agregado, pero no solamente de lo económico, sino de lo social y de lo ambiental.